La fuerte tormenta que cayó en horas de la tarde del lunes dejó sus estragos en varias calles de San Salvador. Una de estas fue la primera calle poniente donde las tuberías de aguayuvias colapsaron, convirtiendo la villa en un auténtico río. Otra de las arterias que sufrió la fuerza de la tormenta fue la calle principal de la colonia Buenos Aires. Asimismo, se registró inundación en la diagonal Doctor Arturo Romero en la colonia médica. Mientras que en la 49 Avenida Sur, ambos carriles se inundaron. Al lugar se hizo presente la unidad de desechos sólidos de la alcaldía municipal para drenar los tragantes que colapsaron debido a la cantidad de agua y basura retenida. Conversamos con varios ciudadanos que frecuentan la zona y aseguran que la problemática siempre se da cada vez que cae una lluvia. Esta inundación, yo creo que el granaje está tapado. Cada vez que llueve, con una media hora que llueva, sucede esto. Tendrían que solucionar esto, pero no le ponen mano. No se entiende por qué. ¿Por qué frecuenta esta zona? He repetido. Ya esto, el paso acá. No es primera vez. Entonces no se entiende por qué no solucionan. Varias personas se vieron afectadas al no poder circular por la acera. Muchos tuvieron que ingeniárselas para pasar el obstáculo del agua. Pero otros fallaron en su intento. Asimismo, muchos conductores se vieron afectados debido a la fuerte carga vehicular que se generó. Varios buscaron vías alternas para lograr salir del embotellamiento y llegar a sus hogares. Edgardo Portillo, TCS Noticias. Varios buscaron vías alternas para lograr salir del embotellamiento y llegar a sus hogares.